Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película de la secta, una película de Miquel de Soavi. Miquel de Soavi, como he comentado en algún otro vídeo, para mí fue el último de los grandes directores del cine de terror italiano. Es una lástima también, también he comentado alguna que otra vez, y yo lo comparo siempre con Cliff Baker, porque son dos grandes talentos que podían haber llegado muy lejos dentro del cine de terror, sin embargo, nunca llegaron a despuntar del todo, y esto es porque tienen un concepto del terror muy particular que no es del agrado de todo el mundo. Digamos que tienes que ser muy apasionado del cine de terror para llegar a gustarte ese estilo o esa visión particular que tienen del terror, tanto Miquel de Soavi como Cliff Baker. Así que, por desgracia, nunca llegaron a despuntar del todo, de hecho que Cliff Baker no rueda desde el año 95, su última película fue El Señor de las Ilusiones, y Miquel de Soavi, pues igual hace algún telefilm, pero que no sabe de Italia. Así que, bueno, es una lástima porque hoy día podríamos tener ahí dos grandes maestros del cine de terror. En fin, La Sexta para mí fue la última gran película de Miquel de Soavi. Luego vino también, que quizás la crítica la valore más, la película de Mi novia es un zombi, la de La Morte, de La More, pero a mí es una película que, aunque me gusta, no me llega a matar del todo. Me parece que es una película que tiene un comienzo muy bueno, pero luego como que se desinfla. Y hay una parte de la película que se vuelve demasiado delirante para mi gusto. Delirante, es decir, esta película, por ejemplo, de La Sexta es la película más delirante que tiene Miquel de Soavi. Y esto es parte de que mucha gente no aceptara el estilo de Soavi. Soavi es un director muy visual, como la mayoría de los italianos. Esto viene todo heredado del gran Mario Bava. Pero a la vez es muy delirante en sus propuestas, y eso la asemeja un poco a Lucy Fulzi. Son propuestas muy delirantes, el hilo argumental es muy fino, y son directores que ellos se preocupan más del impacto visual que de lo que es el argumento de la película. Entonces, puede ser que por todo ese delirio del cine de Soavi, nunca llegara a triunfar del todo. Sin embargo, a mí el delirio que tiene en esta película sí que me gusta, mientras que el que tiene en la de Mi novia es un zombi, por ejemplo, pues no me convence tanto. La cuestión es que esta película fue un fracaso. Un fracaso no merecido, de verdad, porque la película es muy buena, pero sí que es... Vamos, no se lo merecía, pero sí que es normal de que lo tuviera. O sea, es una película que no es para todos los gustos. Es decir, si a mí me dijeran, recomiendas esta película, yo la recomendaría si sois realmente apasionados del cine de terror. Si sois como yo, realmente apasionados, si os gusta, habéis visto películas de terror de todos los años, de todos los géneros, de cualquier país... O sea, si habéis escudriñado el cine de terror, subgéneros, terror de todo tipo, entonces sí que os gustará esta película, porque llegaréis a comprender ese estilo de Miquel de Soavi y llegaréis a captar esa esencia. Pero si os gusta el cine de terror en plan, pues, más convencional, o sea, en plan, pues sí, me gusta el cine de terror, para pasar un rato divertido, pasar miedo, llevarme algunos sustos, esta película no es. De verdad, no la recomiendo porque seguramente os parecerá muy, muy, muy rayante. Y no llegaréis a comprenderla, no llegaréis a entenderla y sobre todo eso, sobre todo que... Bueno, en realidad entenderla sí, porque lo curioso es que tiene un planteamiento muy sencillo, pero la manera de llevar a cabo ese planteamiento es muy extraña, muy original, pero a la vez muy extraña. Entonces al final como que termina y dices, che, para contarme esto, ¿cómo me has metido toda la bola esta anteriormente? Es algo realmente muy... una película muy bizarra. Entonces, claro, pues no es para todo el mundo. Bueno, la película trata sobre... bueno, al principio de la película vemos que en California, en el desierto de California, una comuna hippie, entonces aparece en esta comuna un tipo que va andando, una especie de... parece como si fuera Cristo, como si fuera un Mesías, ¿no? Con una túnica, la barba larga, el pelo largo, interpretado por el actor Tomás Arana, que también hizo la anterior película de Miquel Soavi, la del engendro del diablo, la quiesa. Bueno, apareció también ahí y luego apareció en otra de... una película de Jean-Claude Van Damme llamada Sin Control. El caso es que me gusta el simbolismo que tiene esta escena porque antes de que apareciera este personaje, que por cierto se llama Daemon, Daemon podíamos traducirlo como una especie de demonio, ¿no? Daemon, pero bueno. Me gusta el simbolismo que tiene porque se ve un niño que está orinando en el desierto, es el hijo de uno de los miembros de esta comuna hippie. Entonces está orinando y aparece una serpiente de Cascabel y entonces se pone a chillar y cuando aparece el padre, o sea, desaparece la serpiente de Cascabel y aparece el personaje de Tomás Arana, como si Tomás Arana, este personaje de Daemon, fuera la serpiente. Es decir, ese es el paraíso, ¿no? Esta comuna hippie, como viene en la Biblia, el paraíso, la serpiente es el simbolismo del mal, la serpiente es la perfidia, la traición, la mentira. No os fíéis de la serpiente porque al igual que Adán y Eva se fieron de ella y fueron expulsados del paraíso, la serpiente puede destruir el paraíso. Entonces esa serpiente se ha colado en el paraíso. No os fíéis de la serpiente, no os fíéis del falso profeta porque viene como un profeta, viene como si fuera Cristo, hablando sobre Dios, diciendo que le duelen los pies que están sangrando, que están muertos de sed, muertos de hambre, por favor, acogedme, sed buenos conmigo, acogedme, tengo sed, tengo hambre, y lo acogen, lo acogen en el paraíso, lo acogen, una mentira, parece eso, parece un mesía, que ha entrado en el paraíso como una mentira. En realidad el tipo es miembro de una secta satánica y por la noche aparecen los demás miembros de la secta satánica, que son como un grupo como de moteros de estos que llevan a Harley Davidson, pues masacran a toda esta comuna hippie, masacran mujeres, niños, o sea, los tipos se los cargan a todos. Y aparece el, digamos, líder de la secta que no se le da la cara, pero aparece en el interior de una limusina diciendo que ya dentro de unos años llegará el momento, llegará el momento adecuado y que se tienen que preparar para cuando llegue ese momento. Hay una escena también, antes de que se me olvide, el tipo dice una frase que está muy bien, de una canción de los Rolling Stone que se titula Simpatía por el Diablo, o algo así, que dice, cuando él se presenta me llamo Damon, seguramente conocéis mi nombre, pero lo que no conocéis es el propósito de mi juego, que es una de las frases de esta canción de los Rolling Stone que según él es un grupo muy místico, es un grupo que hay que entender sus letras, no todo el mundo entiende sus letras, en fin, la cuestión es que es cierto eso también, el Diablo se supone que es el mayor mentiroso del mundo, entonces nunca puede saber realmente cuál es el juego, qué es lo que realmente quiere el Diablo, si es el Diablo, si todo lo que cuenta, todo lo que pueda aportar al ser humano van a ser mentiras. La cuestión es que ya nos trasladamos a la actualidad, pasan de California a Frankfurt, a Alemania, y entonces vemos un tipo como asesina a una chica y le saca el corazón. O sea, esta escena es una escena que es un homenaje claro y conciso a la escena de la ducha de psicosis. De hecho, que la víctima se llama Marion Crane, igual que el personaje que interpretó Janet Leitch en la película de psicosis. El tipo la apuñala, se la carga, cae leche, que tienen como una especie de botella de leche, cae la leche al suelo y se mezcla el blanco de la leche con el rojo de la sangre. Esto es muy típico también en los italianos, como digo, los italianos son muy visuales. Pero hace el efecto como de cuando mata a Marion Crane en la ducha, en la escena de psicosis, que va cayendo el agua con la sangre. Bueno, aquí como no están en la ducha necesitan un elemento líquido, en este caso es la leche. Cuando cae Marion Crane y se agarra de la cortina de la ducha, aquí se agarra de una cortina de una de las ventanas. Y la escena es, como digo, muy similar. También tiene un guiño al director George Romero, porque cuando anuncian por la radio el asesinato de esta chica, dicen que uno de los investigadores se llama Martin Romero. Martin Romero que es homenaje George Romero y la película de Martin, esa película que tiene del chaval que se cree que es un vampiro. O sea, que tiene ciertos homenajes a películas de terror. También tiene al final un homenaje al resplandor, a la escena del hacha, que intenta entrar a SEO. Pues en este caso vemos a la protagonista, que por cierto está interpretada por Kelly Curtis, que es hija de Tony Curtis y Janet Leigh y hermana de Jimmy Lee Curtis. Que se parece bastante a su hermana. Tiene la cara no tan alargada, tiene un poco más ancha, pero se parece bastante a su hermana. Entonces yo creo que es un poco el homenaje del director a su madre. Tu madre hizo esta película de terror, pues voy a homenajear, ya que cuento con su hija en el reparto, voy a homenajear a la escena más famosa de la película de terror que hizo su madre, que es Psicosis. Entonces, también es curioso de que tanto la madre, que no debutó en Psicosis, yo creo que hizo ya algo anteriormente, pero su película más famosa donde despuntó fue Psicosis. Y su hermana, en la noche de Halloween, pues esta quiso un poco como de entrar en la fama, entrar en el cine a través de otra película de terror. Como esta película de terror fue un fracaso, no tuvo el éxito que tuvo Psicosis o la noche de Halloween, pues esta chica tampoco es que haya llegado a mucho en el cine. La cuestión es que vemos ahí la única escena, digamos, vinculante a la escena que vemos al principio, la escena como una hippie de esta secta satánica. Ya que este hombre que mata a esta chica, y luego se suicida en el metro, porque encuentra, el tipo lleva el corazón en una chaqueta, y un ladrón intenta robarle como la cartera y saca el corazón. Entonces sale la policía, la gente se pone a gritar, la policía lo coge, el tío se pega un tiro, bueno. Es lo único que lo vincula al principio de la película, porque se reconoce, digamos, que este tipo pertenece a una secta satánica. Y ha matado a esta chica que también nos hace ver que pertenecía a esa secta, pero como que ha traicionado a la secta, y esto ha sido como un acto de venganza. Y el sacarle el corazón ha sido como una especie de ritual. Entonces, luego ya vemos a un hombre mayor, que está interpretado por el actor este, Herbert Loom, que es un actor que era muy habitual en el cine de terror, allá en los años 60, en los años 70, aquí ya sale bastante más mayor, que el tipo coge un autobús y se va a las afueras de Frankfurt, una zona así como de campo, y yendo por, andando, pasa por una carretera y está a punto de atropearle a una chica, la Kelly Curtis. Entonces, ella quiere llevar al hospital, el tipo no quiere, el caso es que dice, bueno, pues vente a mi casa, intenta recuperarte ahí, pasar la noche, y el día siguiente, pues ya te acerco a algún sitio, o si te tengo que llevar al hospital, pues te llevo al hospital. La cuestión es que el tipo, pues es muy extraño, el tipo parece que conozca la casa donde vive ella, como si hubiera vivido ahí, dice, no, es que viví en una casa de campo y todas son parecidas, todas son parecidas, no, a lo mejor las de esa zona sí, pero no todas las casas de campo del mundo son parecidas. La cuestión es que parece que conozca la casa, de hecho tiene un libro negro que es como una especie de mapa de la casa, como que tiene planos de la casa, entonces el tipo es muy misterioso, es como que ha llegado ahí con un propósito, como que no ha sido algo al azar, como que él realmente quería llegar hasta esa casa. El tipo también es muy místico, dice, esta casa está orientada al norte, las casas orientadas al norte traen la muerte, las orientadas al este traen la vida, es como que es muy místico, como entiende mucho de esas cosas de la magia, del misticismo. El caso es que ella la coge porque el personaje de Kelly Curtis, digamos que es una chica que es como que siempre ha anhelado una familia, o sea, se ha criado en un hogar de acogida, entonces no ha tenido padres, no ha conocido a sus padres, y siempre ha anhelado tener una familia, tampoco luego ha tenido hijos ni nada, de hecho que trabaja como profesora en una escuela infantil, porque es como que, al no tener hijos, es como que toma a esos niños como si fueran hijos suyos, es como que ella ahí hace como el papel de madre, y es como que siempre ha anhelado tener una familia, y el hombre es como que le aporta ternura, es como si fuera el padre que nunca tuvo. El caso es que el tipo tiene como unas intenciones hacia ella, que nunca sabemos lo que está pasando hasta que va adentrándose al metraje. Entonces la película es una película muy misteriosa, o sea, ¿qué es lo que quiere ese tipo? ¿Por qué está ahí? Porque parece que haya ido, como digo, con una intención, que se conoce la casa, tiene planos de la casa, ¿qué es lo que quiere de ella? Es muy misterioso, entonces no llegas a encauzarlo hasta que no llega al final con lo que aparece al principio, de la secta, como mi motitud de la película dice, la secta. No llegas a cogerlo hasta el final. Al final, en realidad, como digo, es muy simple, pero la manera de presentártelo es tan compleja, tan extraña, que es una manera en realidad muy original de presentarte una temática simple. Es una manera muy original, pero no es para todo el mundo, porque esta película, en pocas palabras, es una auténtica extrañeza, es una bizarrada. Entonces las bizarradas en el género de terror tiene que ser que te apasione el cine de terror, porque si no, mucha gente no le va a gustar. Entonces es una película que, en el año en que se estrenó, quizás hubiera estrenado a finales de los 70, a principios de los 80, pues entonces que hubiera cojado más. Igual que la carrera de Miquel de Suave, porque Miquel de Suave es un director que, exceptuando la primera película de Aquarius, que es su película más normal, que es un slasher con toques de hialo, todas sus películas son muy bizarras, son muy extrañas, son muy delirantes. Esto tiene en común, aunque los estilos son diferentes, como Uzi y Fuzzi. Entonces, quizás ese estilo hubiera pegado más a eso, pues en los 70 o en principios de los 80, que a finales de los 80 y ya entrando a los 90, donde el cine era muy light, donde se buscaba un convencionalismo, vamos, para que entrara todo el mundo al cine y no hubiera objeción alguna, ni de edades, ni de que la gente se pudiera encontrar algo muy extraño y no quisiera verlo. Entonces no dio con la época adecuada, por eso quizás no cuajó esa manera de ver el terror que tiene Miquel de Suave. Pero la película es muy visual, o sea, puede que incluso la gente que no esté acostumbrada a este tipo de cine de terror, a lo mejor que está acostumbrada a un cine de terror más convencional, pues puede a lo mejor que les llame la atención el tema de que es una película muy visual. Como digo, los italianos son muy visuales, esto todo es heredado de Mario Bava. Son muy preciosistas, tienen escenas muy bellas, tienen escenas muy impactantes visualmente, tiene un estilo propio, tiene unos movimientos de cámara muy dinámicos, como también hablé hace poco, cuando hablé de las películas de Expediente Warren, James Wan también tiene unos movimientos de cámara muy dinámicos, aunque son diferentes los estilos de James Wan y Miquel de Suave. Entonces es muy dinámico con la cámara, utiliza también el tema del colorismo, los filtros de colores, aunque no abusa tanto quizás, como Dario Argento, sí que utiliza el colorido para crear tensión, en este caso utiliza bastante color azul en esta película. Tiene un estilo ya, como digo, muy propio y muy particular, utiliza planos muy cercanos, de caras, de objetos, de ojos, ángulos también bastante extraños, realiza, por ejemplo, muchos seguimientos en la casa donde se encuentran, la cámara es como que va rodeando la casa, va subiendo como por las paredes, es como que la cámara tiene vida propia y va recorriendo toda la vivienda. Esto también lo ha utilizado Dario Argento, pero los movimientos de cámara de Miquel de Suave son como más rápidos, son como más dinámicos que los de Argento. Entonces tiene un estilo visual muy, muy, o sea, es particular, ha heredado cosas de Argento, al igual que Argento en la serie 2 de Baba, pero al igual que Argento creó su estilo propio, Miquel de Suave también tiene su estilo propio. Y al igual que todos los italianos, es muy visual, es muy visual, entonces la película visualmente es una gozada. Argumentalmente, pues es eso, es un delirio, es un auténtico delirio, es el tipo ahí como las películas de Lucy Fulci, o como puede ser, por ejemplo, también el Inferno de Dario Argento, o la de esta de Mario Baba, de El Diablo se lleva a los muertos, que también es su película quizá más delirante. Entonces, es eso, no es una película para todo el mundo, visualmente es una gozada, pero argumentalmente, que al final en realidad el argumento no es que sea tampoco muy complicado, pero sí que es cierto que la manera en la que estás puesto es una auténtica bizarrada, y a mucha gente no le puede, a lo mejor no le llega a gustar, por eso daría que fuera un fracaso. Bueno, la película, ya metiéndonos rápidamente, tampoco quiero comentar mucho, porque voy a meterme en la parte de spoilers. Recomendarla, si sois amantes del cine de terror, pero como digo, sois personas que veis cine de terror sin importaros el año de la película, sin importaros la nacionalidad, veis cines de todos los subgéneros de terror, si sois auténticos apasionados del cine de terror, que os lo traáis todo, esta película sí que os gustará, y sí que os la recomiendo mucho, 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 porque es muy buena película, porque seguramente ya habréis visto cine de terror italiano, si es de Lucio Fulci, Dario Argento, Mario Bada, pues ahí está Miquel el Suave, que aportó su propio estilo. Ahora bien, si ya buscáis algo convencional, algo en plan, pues, una secta satánica, ritos y tal y cual, pues, más vale que os olvidéis de ella, porque es una auténtica bizarrada y una auténtica extrañeza esta película. Bueno, la parte de spoilers, el tipo resulta que, yendo así rápido, un poco, como digo, y contando también, más o menos lo esencial, tampoco quiero dejar muchas cosas, que para quien le interese realmente la película, la pueda descubrir. Entonces voy a contar un poco los spoilers por encima, porque también cuesta, estas películas, al igual que una película de Lucio Fulci, cuesta realmente explicar bien el contenido de la película, porque muchas veces el lío argumental es muy fino, y en realidad es una película más bien visual. Lucio Fulci, como digo, crea a veces pesadillas, pesadillas fílmicas, y esta película en realidad tiene mucho de pesadilla, también, se podría también denominar como una especie de pesadilla. El tipo resulta que es el padre de esta chica, de Kelly Curtis, es el, esto ya es un poco, te lo vas oliendo, te da pistas, te da ciertas pistas que te puedes ir, puedes ir encajando esas piezas y olerte un poco la tostada, pero nunca te la hueles del todo hasta el final de la película, que es cuando se resuelve todo lo que, lo que está pasando. El tipo, que se llama Moebius, es el líder de esta secta, eso te lo hueles, es el hombre que al principio se vio dentro de la limusina, y es el padre de esta chica. Entonces, digamos que desde pequeña la han controlado, esta secta, sus movimientos, toda su vida la han controlado. No la ha criado él, la dejó en un hogar recogida, porque necesitaba de que ella tuviera una carencia, la carencia de una familia. Ella siempre ha tenido dentro de ella esa carencia de tener una familia, de tener unos padres, o de tener un hijo. También, digamos que han influido, porque es como que tienen un poder, esta secta, este hombre, es como si tuviera un poder que puede influir en las cosas, pueden influir. Entonces, es como que han influido en ella para que ella nunca tuviera una familia, para que ella nunca tuviera una pareja, para que ella nunca tuviera hijos. Y siempre anhelara eso, siempre anhelara el tener una familia, el tener unos padres, el tener unos hijos. Y así, cuando llegara el momento de que se hiciera un ritual, porque ella se supone que tiene que ser la madre del anticristo. Por eso digo que al final, en realidad, la temática es simple. Es una secta que busca a una mujer para que sea la madre del hijo del diablo, o sea, para que nazca el anticristo de su vientre. Esto lo hemos visto en un montón de películas, la más famosa, La semilla del diablo. Pero aquí, claro, hasta llegar a eso, que no se lo desvelan, al final de la película, tienes una bizarrada ahí que dices, madre mía, ¿esto qué es? Tiene mucho misterio, está claro. ¿Quién es el hombre este? ¿Qué hace en la casa? ¿Por qué actúa de la manera que actúa? El tipo muere y de repente el cadáver desaparece. ¿Dónde estará el cadáver? Echa como en el pozo, en el interior del sótano hay una especie de pozo y el tipo echa como una especie de papel ardiendo dentro del pozo. Luego el agua de la casa de los grifos y todo se vuelve azul. Todo de la casa empieza a rodearse como una especie de moh azul. ¿Qué es ese moh azul? Al final, es un moh que se utiliza para un rito en el cual el hombre resucita. El hombre está enfermo, este Moebius, muere y luego resucita y necesitaban ese moho un poco para... le ponen por encima como una especie de plantas que están de color azulado por el moho ese para que... es una especie de rito para que el hombre resucite. El ritual está genial porque le sacan a una chica con unos ganchos, le arrancan la cara y le ponen la cara puesta encima como si fuera Leatherface, ¿no? cara de cuero, le ponen una cara encima de él y entonces el tipo resucita y luego ya con su cara. Esta escena, por ejemplo, también, como comenté, Cliff Baker, o sea, Miquel Esoavi dijo que Cliff Baker se la había copiado en su película El Señor de las Ilusiones que tiene similitudes con esta película. El tema de la secta en el desierto que se ve al principio luego pasan los años y tal, bueno, son diferentes pero tienen ciertas similitudes. Entonces, la resurrección de este Demix, el puritano, en la película El Señor de las Ilusiones, pues no es que sea igual pero sí que es un poco parecida a esta. Entonces, Miquel Esoavi dijo no, es que Cliff Baker me ha copiado y tal, bueno, como digo, son películas diferentes aunque tienen cosas en común. Entonces, es eso, el planteamiento es simple, el tipo resucita, el tipo llega ahí con la secta, aparece el de Estados Unidos, este Damon con los miembros de la secta de Estados Unidos y van a hacer un ritual que se tiene que celebrar ese mismo día, todo estaba planeado para ese día, para que ella tuviera al hijo del diablo en el interior de ese pozo que se encuentra en esa casa porque ese pozo es una de las puertas, de las muchas puertas del infierno que hay en la tierra. Como también comentó en su trilogía inacabada de las puertas del infierno Lucefulti que comenzó con esta de miedo en la ciudad de los muertos vivientes y siguió con su obra maestra esta del más allá. Entonces, la fecunda, a través, que eso también está muy bien, le mete un insecto que se supone que lleva millones de años extinguido y se utilizaba para rituales, se lo introduce por la nariz, entonces este insecto es un insecto que digamos que es el símbolo tanto de la maldad como de la fertilidad. Entonces, gracias a... con este insecto lo que pasa es que el diablo la logra fecundar a ella y entonces cuando llegue el momento adecuado tendrá que dar a luz al anticristo en el interior de ese pozo que es cuando hacen el ritual ese que hace y entonces ya está, simplemente es eso, es el hijo del anticristo que al final nacerá, que habrá un cambio en el mundo y a la gente dejará de adorar a Dios y adorar al diablo y esa es la temática de la película, simplemente, es una temática sencilla pero expuesta de una manera muy muy original, bizarda, sí, pero original también. Entonces a mí me gusta, es una película que me gusta mucho, es una película que como digo es un auténtico delirio argumental y visual, pero no es para todo el mundo, tiene toques que como digo son muy extraños, por ejemplo hay un toque de humor que es humor muy deligante en el que aparece ella tiene una mascota que es un conejo, parece que le gustan mucho los conejos porque tiene la casa llena de figuras de conejos, pues tiene una mascota que es un conejo blanco, empieza el conejo a darle a un mando de televisión y a cambiar los canales y deja un programa en el que hay un mago sacando un conejo de una chistera un conejo, bueno, es un humor muy delirante y luego tiene escenas como digo muy bizarras como el tema de que yo tengo una amiga que es compañera de la escuela donde trabaja que está interpretada por la actriz María Angela Giordano que hizo muchas películas de terror en Italia ya en los años 70 y resulta que aparece un pañuelo porque cuando muere el hombre este antes de morir en el sótano y de lanzar en el pozo esa bolsa ardiendo que luego vuelve el agua azul y tal el tipo se pone un pañuelo en la cara y como que muere ahí yo vi esto a lo mejor son cosas mías porque yo soy como digo siempre estoy juntando y pues esto lo saca de esta película esto otro es un homenaje a esta otra película yo vi ahí un cierto homenaje a la máscara del demonio de Mario Abba pero no lo sé sé que homenajes evidentes tiene al resplandor que ya no lo ha nombrado a psicosis que también lo ha nombrado y ese homenaje que tiene a Martín y a George Romero pero bueno yo ahí vi algo que me asemejó un poco a la máscara del demonio a lo mejor es cosa mía el caso es que luego este pañuelo se le queda como la forma de la cara del hombre este y se le pega a la mujer esta a la compañera de ella y es como que la posee luego ella como que tiene un poder de influencia digamos que al poseerle al hombre este tiene como un poder de influencia porque el hombre este es como que logra modificar los acontecimientos al igual que ha modificado los acontecimientos de la vida de su hija para que no tuviera marido para que no tuviera hijos para que comprara esa casa donde estaba ese pozo ha influenciado toda la vida de ella ha controlado sus pasos de alguna manera mágica se podría decir pues también digamos que el personaje de María Angela Jordano sea poseída creo yo por este hombre logra influenciar a un camionero para que la mate o sea es una escena también súper extraña se liga un camionero se meten en la cabina del camión y ella lleva un cuchillo y cuando tú crees que va a matarla a ella resulta que es el tipo el que se la carga a ella pero porque ella la ha inducido a matarla que luego no está muerta luego como que se creen que está muerta en el hospital pero como que resucita un momento para lanzarse hacia su compañera y luego cortarse el cuello con un bisturí en otra escena realmente extraña y bizarra luego hay un médico que es el que llama a ella cuando al hombre le da un ataque antes de que muera pues va a llamar a una médica que vive cerca pero no está está su sobrino y el chaval es el que llega allí a ayudar es el que bueno un poco está ayudándole a descubrir lo que está pasando porque luego el muerto resulta que desaparece no sabe en dónde está le deja un mensaje en el teléfono después de haber muerto como es posible que te haya dejado un mensaje en el teléfono si el tipo está muerto y el tipo como que le está ayudando también al final es poseído por ese pañuelo entonces ya acortando un poco porque es muy difícil de explicar es una película como digo tan extraña y al final en su resolución tan simple que es muy difícil de explicar pero abreviando todo tenemos escenas tan bizarras como la del conejo cambiando los canales de la televisión como un pañuelo poseyendo atacando a gente por decirlo de alguna manera y poseyendo a gente escenas tan extrañas como la de la resurrección del líder de la secta de Moebius con ese ritual la de la casa llenándose de esa especie de mo de mo azul que tiñe todo de lo que toca de azul o sea la película es realmente bizarra y realmente extraña pero es muy visual y visualmente es una auténtica gozada y es una película que como digo si sois amantes del terror la recomiendo y mucho el final no me gustó lo que es el final del todo me pareció un poco flojo pero lo que es la película en sí es una película que es muy buena y la recomiendo mucho para mí Miquel Soave como digo es uno de los grandes maestros del terror de los últimos maestros del terror del cine de terror italiano podía haber llegado mucho más es una lástima al igual que con Cliff Baker que no hayan llegado más lejos estos grandes maestros del cine de terror por lo menos Cliff Baker tenemos su literatura él sigue escribiendo novelas de terror pero me refiero al cine de terror podía haber estado ahí también en la cima y hoy día seguir haciendo películas no ha podido ser así es un tipo de cine de terror que no es para todo el mundo no es para nada convencional y por desgracia pues no no han llegado a hacer más de lo que deberían haber hecho más pero no han llegado a hacer más pero bueno una lástima en fin la sexta película que recomiendo mucho a todo apasionado y amante del cine de terror si no mejor prescindir de ella y ver alguna otra película de Miquel Soave si queréis algo más convencional su primera película Aquarius porque todo lo demás fueron bizarradas y la bizarrada más grande que tiene más extraña es esta película de la sexta en fin espero que os haya gustado mucho el vídeo la semana que viene comentaré alguna otra película que seáis todos muy felices y hasta siempre ¡Gracias!